Música Que te muntes de engañoso Para el pobre y para el rico Cuando se le llegue el día La muerte se lo echa el pico Música Yo tenía a mi compadre De la dama de dinero El día que se murió Otro vende los terneros El día que se murió Otro vende los terneros El día que se murió Otro vende los terneros Música Yo tenía a mi compadre Desde no te diría nada Solamente a mi compadre El día que se murió Música El hombre en este mundo Debe ser inteligente Debe tener dos mujeres Por ti le toca la muerte Debe tener dos mujeres Por ti le toca la muerte Debe tener dos mujeres Por ti le toca la muerte Música Y si puede tener tres Pues era mucho mejor Por ti le toca la muerte Por ti le toca la muerte Muy para todo Muy para todo De adiós Música 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 Gracias por ver el video.